Música Vamos a iniciar el recorrido por el aula virtual del profesorado para ello debemos escribir el nombre de la página web brocherovelville.com.ar presionar el botón acceso al campus virtual que es el botón rojo a la derecha escribir nombre de usuario y contraseña y podremos ingresar a la plataforma en la plataforma lo primero que me va a mostrar va a ser el escritorio donde tiene los cursos a mi izquierda que en realidad refiere a la asignatura, seminarios o talleres que esté dictando los mensajes en general, anuncios fechas para recordar en el centro y a la derecha los datos personales de mi cuenta al ingresar por primera vez y periódicamente es recomendable actualizar los datos personales en esta opción que dice administrar mi cuenta podré cambiar la foto de perfil podré modificar mi contraseña y también otros datos personales como el email y el teléfono al finalizar cualquier cambio que quiera realizar en la plataforma debo presionar aceptar o guardar en este caso es aceptar si así no lo hago los cambios no quedarán registrados vuelvo aquí donde dice campo virtual arriba vuelvo a ingresar a lo que sería el escritorio de la plataforma y vamos a recorrer alguna de las aulas recuerden que los cursos o las aulas equivalen a las aulas físicas del profesorado por lo tanto si yo ingreso en filosofía educación estoy ingresando al espacio donde se desarrollan los contenidos de esa asignatura las opciones del menú son bastante simples inclusive se pueden configurar en esta opción que dice editar lista de herramientas puedo agregar o quitar funciones presionando a donde dice mostrar o no mostrar alguna de estas herramientas por ejemplo si quiero hacer que la wiki no figure simplemente hago clic sobre el ojo y el ojo cerrado ese icono simboliza que el estudiante no va a ver esa función de igual modo cuando quiera conocer cuál es la perspectiva o la mirada del estudiante del espacio simplemente tendré que colocar arriba donde dice participante y me dará la perspectiva del estudiante siempre el estudiante va a ver menos cosas que el docente porque porque el docente tiene grabado o conserva información que la va a ir mostrando gradualmente es el caso de la opción documentos que está aquí a la izquierda en este caso el participante solamente puede ver una carpeta que dice tutoriales un archivo pdf y un video pero si yo presiono en la opción coordinador de curso que es el nombre que se le da en la plataforma al profesor voy a notar que tengo mucho más información guardada lo que ocurre es que sencillamente no se muestra aquí en la columna de la derecha veremos ojos abiertos y otros ojos cerrados en función de lo que se muestra y de lo que se oculta si yo quiero por caso que los estudiantes comiencen a tener acceso a este documento que se llama filosofía y educación 2020 pdf simplemente marcaré haré clic sobre este ojo y cuando ellos quieran ver en la opción vamos a notar que el archivo ya se puede visualizar un dato otro dato importante es bueno las otras opciones son página de inicio simplemente es una introducción a la plataforma vamos a ver la visión mía que es la del coordinador de curso la del profesor en la página de inicio puedo colocar un texto o una imagen también un calendario con fichas importantes en descripción del curso que es opcional es una síntesis de que va a tratar este módulo en agenda las fechas importantes no hay evento ingresado si no habría un recordatorio si quiero colocar un recordatorio escribo añadir evento en anuncios tengo un anuncio vigente publicado el viernes para el día lunes de que nos vamos a encontrar docente y estudiantes en un conversatorio qué es el conversatorio es la última opción que tengo del menú en donde les aviso de que vamos a en un horario determinado si se reúnen los que participan del curso podremos conversar intercambiar información a través de simplemente indicar conversación escribir debajo flechita celeste y aparecerá la ventaja respecto a un whatsapp es que queda grabado esta información y no se borra digamos queda como datos que después permiten permite retomar el hilo de una información las otras opciones que pueden llegar a utilizar además de documentos en documentos yo puedo subir archivos de este modo simplemente indico subir archivo examinar en examinar buscaré dónde está el archivo en mi en mi computadora y aquí debajo un breve comentario ampliatorio y aceptar nada más si en cambio quiero indicar una un video que está en alguna plataforma por ejemplo youtube puedo utilizar crear enlace lo vamos a hacer aquí en esta pestaña tengo un video de filosofía y por ejemplo hago clic para abrir ese video yo quiero que los estudiantes puedan acceder a este video porque lo necesito bien busco en la opción compartir copio el enlace de este video y en la opción enlace crear enlace voy a escribir el video de filosofía y la url sería la dirección de acceso a ese video simplemente pongo aceptar y ya está listo para hacer como es ya pueden acceder los estudiantes a ese video si lo que quiero es incrustar ese mismo video en por ejemplo un foro el foro es un lugar de encuentro muy útil porque pueden los docentes y los estudiantes intercambiar información vamos a crear un foro un foro que diga que es el poder mediático un tema de filosofía contemporánea le escribo aceptar ya tengo el foro creado voy a iniciar el tema el tema es debatimos sobre el poder mediático y aquí es donde vamos a incrustar o insertar el video les propongo ver este video y comentarlo y fíjense cliqueo aquí donde dice html se me va a abrir una ventana botón derecho sobre el video que quiera insertar por ejemplo de youtube donde dice copiar código de inserción retorno a la pestaña donde estoy escribiendo a esta y la escribo botón derecho pegar botón verde para actualizar los datos y finalmente aceptar y fíjense como queda queda el foro y justamente un texto y un video incrustado no hace falta salir de la plataforma sino que lo pueden ver desde la plataforma misma sino directamente voy a documentos y presiono sobre el enlace y me va a abrir una ventana con el video y esos son dos de los modos en donde tengo para insertar videos un tercer modo que es también muy útil es el que tengo por ejemplo aquí botón derecho el lapicito siempre implica modificar lo que ya he realizado voy a justamente borrar el video y voy a ver digo que quiero que vean este video selecciono con loco con este último última opción voy a a buscar en qué lugar del documento tengo ese video grabado lo tengo en la carpeta documentos y el video es este adjuntar y de esa manera y luego por supuesto siempre aceptar para que guarde los cambios de esa manera lo que tengo es un enlace interno les propongo ver este video yo presiono clic y me abre el video que yo quiero visualizar otra opción muy valiosa es la de creación de trabajo para realizar en el domicilio que le podemos asignar a las estudiantes voy a ingresar a una de las aulas vamos a observar que uno de los trabajos solicitado es el que se establece aquí hay un texto con consignas inserté un video y quiero por ejemplo insertar también un link a un texto pdf ¿cómo se realiza eso? si yo vuelvo recuerden que cada vez que aparece la opción editar lo hace con el mismo símbolo que es este lepícito de aquí yo voy a marcar lo que requiera que me sirva como enlace por ejemplo esta parte del texto voy a copiar aquí en otra en otra pantalla tengo un enlace a un texto voy a copiarlo sencillamente busco el símbolo cadena que está acá arriba que es el enlace a ese texto voy a escribir la url es decir el link para poder acceder y el título que me va a decir ver publicación es el texto que va a funcionar como enlace presiona el botón verde luego siempre recuerden que tiene que poner aceptar para guardar cualquier cambio y si hice las cosas bien cuando yo ingrese el trabajo además del texto y del video insertado tengo un enlace que es el que acabo de crear me doy cuenta porque figura el símbolo presiono aquí y me abre un texto pdf también para la lectura como pueden observar son muchas las posibilidades que permite la plataforma y las y los invito a seguir investigando para salir y cerrar sesión simplemente presiono aquí arriba para salir